Música Muy buenas a todos los maniáticos de Youtube, aquí el oljeven no vídeo, volviendo al mundo del Half-Life 2 Y tras el anterior capítulo habernos adentrado ya en la ciudad, haber producido ya la rebelión Toca seguir, toca continuar abriendo los pasos por la ciudad, llegando ya hasta casi el núcleo Ya los aliados nos están ahí animando, intentando hacer que podamos llegar hasta completamente el final Así que vamos a continuar partida, vamos a seguir justamente lo dejamos en el anterior capítulo Que es que estoy aprovechando el día de hoy para grabar lo máximo posible Así que vamos a seguir Francotirador Y eso fue justo lo que nos avisaron en el anterior capítulo, que hay francotiradores Impresionante No nos maté Vale, hay dos Vale, me da igual Total, solo me va a molestar Vale, ahora no es por aquí Toma Joder Bueno, la cosa va en serio eh Joder A ver A ver que te paso compañero ¿Qué? Qué guapo, están hechos con enemigos. Vale. Así más arriba. Oh, sí. Espera un poco a ver que se acerquen. La granada, estoy de tope. A ver. Sí, y tú qué crees, que voy a encajetar una granada ahí. Eso crees, sí, man. Joder, es que, tío. Ahora, Dios. A ver, Gordon. Ahora, vamos a cerrar de aquí. Joder. A para adelante. Vejo como en una de esas piaturas me tocó. Wow. Tú siga adelante, yo te voy a seguir. La mierda, eso me hauntó. Ahí está. Va recargando. Va recargando. ¡Épale! Tío. Venga, voy a atrapagar. Vale, es todo listo. Ahora es todo listo. Ahora es un nexus de Overwatch en la ciudad de 17. Creo que me está explicando qué tengo que hacer. Ahí está. El nexus de Overwatch. Parece que se movilizan en gran momento. Puedes ver la puerta desde aquí. Te mostré cuando llegamos a la dirección. y 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 Si tiene un JV suit, te deal con ellos. Luego voy a trabajar el consulado de seguridad. Chiar. Ponga una granada si hay una. Debería hacer eso. Está bien. ¡Vacue! Bueno. Vale. Si el personaje no estuviera 20 minutos para tirar una maldita granada. Casi. Casi. Vale. Todas torretas hay de onda. ¿Cómo le saco? Ahora hay que sacar. Quita. Joder. Es que. Está con media vida. Ok. Vale. Pues que lo visteis. Vamos allá. ¿Cómo? Pues nada. El nivel es largo. Vale. Vamos. Aire en orden. Mierda. Perfecto. Vale. El rompo no se que. Venga. Pues nada. Pa'lante. Listo. Vale. Entonces seguimos. Ah. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Epa. Perdón. Quiten. Por favor. No me van a entrar aquí. Verdad. o seguir adelante. Este segundo es el anislador. Ok. No podemos salir de aquí. Estamos todos muertos. Vamos. Vamos. Otro más. O varias más. Vamos. 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 Cuidado. Mi madre. Media vida, tío. Tardé demasiado en sacar la granada y lanzarla. Pero sí. Si la cajete. Pero. Ah, soy receptible. Bien. 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 ¿Cómo están disparando? Tampoco. No. No hay recarga. ¿Listo? ¿Qué más gente, no? Bueno, ya está listo, entonces Ay, me dio vuelta Había un puente aquí Ah, ahí está Puedo estar ahora guardando, guardando, guardando Pero es que... Pero no Aquí está el último, ¿no? Vale, queda la vuelta Ah Bueno, me queda esta zona Vale Vale Impresionante A ver, entonces Bueno, ahora mismo no hay forma humana de llegar hasta ahí Bien, ya estaría Última persona Listo A ver Joder Juego uno Recargamos todo Ya voy Me encanta como cogí el arma como una Venga Joder, me sigo atacando Correcto Pum 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 Venga Pum Venga ¿Qué hace? Porque el último me voy a hacer el fuego abajo Sí, pero por aquí no me deja avanzar más Resulto A ver, entonces No sé en... Ah Sí, al final sí Sí, al final sí Sí, al final sí lo voy a ir. Figuez aquí arriba, pensiado jefe. ¿Qué hora? Vale o no. ¿En serio? ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Vale, tenía que esperar. Eh, el sofá tocó eso. Voy a aprovechar y guardar. Vale, hay bastante gente. Vale, hay bastante gente. ¿Verdad? Voy a abrirlo paso. Vale, listo. Épale. Está. Vamos. Venga, suda, venga, 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 vamos, 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 vamos. Todo día. Que son rebelde. Venga, pensaba que tenía que ir por ahí. Venga, pensaba que tenía que ir por ahí. Tienes que ir por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Pues ni idea cómo se le hace uno de esos. Vale, ahora Ah, vale, por aquí Dios, ya está Joder, ya por fin encontré el camino Vale, ya está Vale, un poco más me agobio Esperando que misiles de Oh, tengo que hacer misiles Y pues si aguantan misiles Está abierto Joder, ya está los pesaditos por otro lado Venga, venga Subvención, recargo Muerto A ver Muerto 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 Pesaditos ya están todos Listo Ahora y ahora Vamos por aquí Vamos para allá, pues seguimos adelante Mi madre, pero Cuanto queda de juego Eso es un juego enorme Hostia Vamos a ver Para afuera Vamos a ver Joder Joder Vamos a ver Vamos a ver Una foto De aseo Pero ese tipo de flashes no me importan Porque es parte de la mecánica Pero es que tío Lo de la radiación Fuá, flasheo Um Listo Ver Boa Que just a ver reloj de ti aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va vale vale, no hay misiles encima como subo ya vi como subo no hay misiles encima no hay misiles encima no hay misiles encima vale, me acabo de cargar uno impresionante conseguí munición a ver a ver a ver a ver muerto vamo 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 oh hay pinta que queda ahí No, yo voy a cerrar ya, ya estoy cansadito de Hanath, este museo es Hanath ya por hoy, ha estado Bien, bien, moment, odio cuando son los que pusitamos al lado Ha habido partes un poco más confusas, pero ha estado bastante guay, ha estado bastante bien Próximo día quedará a aproximarse la Ciudadela y no sé si llegaremos a entrar, pero no, pero sí queda juego, queda mucho juego Así que yo ya cierro, ya lo dejo por aquí, Lula se despide aquí, hasta el próximo capítulo, chao Vale, venga, avanzamos Creo que acabo de perder mi equipo ¡Gracias! ¡Gracias!